Música Hey que más peces y aquí estamos en un nuevo video de Detroit A continuación del otro estoy grabando prácticamente casi todos seguidos Así que vamos allá Como en el anterior capítulo hicimos algo pues muy revolucionario Vimos la leche peleando igual que con Conor Tienen que pelear excelentemente bien ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Están matando a los nuestros? Vale Si están matando a los nuestros Los humanos que se adentren con nosotros serán perdonados Si no, no es mentira Hey que flipante es la cosa Hoy se está poniendo chungo la cosa Bueno, no hoy Si no, ayer se puso bastante chunga La pelea Que no sé qué Que lo otro Y yo nervioso Fallé bastantes veces Al último ya no fallé tanto Porque me enojé Y bueno Seguimos aquí con Esta chica No me acuerdo Estamos con Cara Y con Alice Y con Bueno, Betina No me acuerdo No me acuerdo cómo se llamó Así que bueno Pues vamos La entrega de todos los androides a las autoridades Hace que el país se detenga Se están cerrando hospitales y escuelas Cortes de agua, electricidad y fallas en la red son probables Opa, que vean que somos necesarios Las fuerzas armadas perdieron dos tercios de su persona Mejor escuchemos música O sea, en pocas palabras Nos tendrían que volver a trabajar Nos tendrían que dar las gracias ¿Saben? Nos tendrían que dar las gracias Porque ahora tendrán trabajo Un poco más allá Hay un gran carguero llamado Jericó Cuando llegues Busca a Marcos Te ayudará El último bus hacia la frontera Sale a la medianoche Tienen que tomarlo a toda costa Del otro lado será más seguro No Jodas No es mucho Pero sirve de algo Mi hermano vive en Ontario Ya te di su dirección Con él podrán esconderse Hasta que las cosas se calmen Oh No mames Es muy valiente, pequeña Alice Mereces ser feliz Joder Oh, flipan Le agradezco por todo, Ross Avísenme cuando lleguen allá, ¿sí? Que buena gente Su hijo igual, mija Cuídense mucho Ay, su hijo Su hijo ojalá que se le pase el trauma De los horreiros A ver Madre mía del amor Marcos El revolucionario le llaman Marcos el revolucionario A ver Que nos toca ir Yo no sé dónde toca ir Alis Dime A ver Según yo Dijo que vayamos por acá De frente Todo recto A ver El revolucionario le fijó Ah Nos toca acordarnos Entonces De toda la mierda De que hicimos aquí No El revolucionario le fijó Bueno, no sé por qué Bueno, sigamos al grandolón Porque él sí sabe Yo no Estoy perdido A ver Tengo frío Dorminón Porque no se ríe la ventana Antes de comenzar Vale En cuestiones Parece que hemos tomado ahora La ciudad ¿Connor? ¿Tú también? Está llegando Está llegando El pinche final De todo esto Y Connor Estamos Una sola cosa Te diré Tienes que unírteles Porque Hank Quiso Que te unas Con ellos Y Connor También lo va a hacer Lo va a meter ¿Cara? ¿Cara debe ser feliz? ¿Contenta? ¿Oh? No, Connor debe ser su familia Y saber vivir a otra parte Aunque creo que es lo más peligroso Que podemos hacer por ahora No sé Es que esto no va a terminar bien Para Connor Y Alice Y nuestro ¿Oh? Y nuestro compañero A ver Si estamos aquí Es porque Connor También quiere Nos Seguramente No Puede disparar A una Niña Así que la niña Ahorita es nuestro Escudo Bueno ¿Qué mierda? Somos un montón O sea Hacia abajo Hay más Ahora sí Ya somos un ejército Que flipa Un lugar cálido A ver Tengo que explorar Estas cosas Tenemos que destruir A estos imbéciles Antes de que las muestras Bañamos esa cosa Y luego la incendiamos Y pensar que el hijo de puta Cuidaba a mis hijos Y atacaron a los policías Y los mataron Esas cosas son monstruos Monstruos en serio Tras la crisis androide Y la neutralización Vale Nos están amenazando Esto va de mal en peor Pero ahorita es una revolución Y no tenemos Un paso atrás Malas decisiones Que tomamos Mira hasta los policías Flipa Policías Humanos Las fuerzas rusas Las fuerzas rusas También parecen Haberse retirado Misteriosamente Por el momento El Kremlin No ha hecho Ningún comentario Pero es muy posible Que el exitoso Se haya enfrentado Una crisis similar Mientras sus propios A ver Lo mejor es ir arriba Porque aquí está hecho Un día A ver Un lugar caliente Tampoco Vale Lugar cálido Es que aquí somos robots Un lugar cálido Que se pueda tener A ver Primero hay que buscar A Marquius Que es A ver Una de las cosas Que debemos Conocente Aquí hay un lugar Vale Alice Quédate Toti Que vamos a hablar Aquí con la gente Tengo calor Y frío Al mismo tiempo Ay no Está enferma No te me mueras Mi bro RA9 ¿Quién es RA9? A ver Quédate con ella Trataré de hallar A Marcos El último autobús Salen dos horas Y la terminal Está muy lejos No tenemos mucho tiempo Nos iremos En cuanto tengamos Pasaportes Cara Tengo que decirte algo Es sobre Alice En el autobús Tendremos tiempo Para charlar No, no Que Alice Está enferma Ahora Mira Yo deduzco Que está enferma O tiene Alguna mierda De enfermedad Viene hecho Miércoles O Conor O Conor Yo no De preferencia No me metería yo solo Bueno Yo de preferencia No me metería solo Vale No hay que llamar La atención De nadie Probablemente Lo mejor Es que nuestras fuerzas armadas Perdieron dos tercios De su persona Ya menos eso pienso Eso que Unirnos a ellos Es una cosa Somos androides Nos han despedido Y si nos vamos a Allá de seguro Nos van a matar Y pensar Y pensar que el hijo de puta Cuidaba a mis hijos Y atacaron a los policías Y los mataron No sé qué dice Encuentra el Dive 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 La policía Ellos nos dispararon Primero No mami Terror en Detroit Vale Un caos Muertes Muertes No me metería Vale Dejamos aquí Lo siento mucho Pero Fue No sé si la mejor elección Para este juego Ya aprobaré Ya Cuando termine la serie Pues yo lo voy a dejar Así yo voy a probar Y las distintas Los distintos finales Que tiene cada capítulo Por mi parte Es que en realidad Es sorprendente No llamo No puede ser No puede ser Mierda Te estás perdido Te estás buscando a ti mismo Te buscas a ti mismo Uy Esta tía da más miedo Que otra cosa Es la La Es la Del primer capítulo Que estuvimos aquí Con Marcos Vale Esto ya es el final Final Yo digo Escuela ya está Toma ya Escuela 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 Nosotros Tenemos que destruir A esos imbéciles Antes de que nos manden Vayamos a esa cosa Luego Aquí está Marcos El pensante El pensante Tú eres Marcos Estoy con una niña Y otro androide En dos horas Salen un autobús Hacia la frontera Y necesitamos pasaportes No Detroit Tiene toque de queda Hay soldados Por doquier Y están reuniendo A todos los androides Para enviarlos A los campos Tal vez deban Quedarse un tiempo Tal vez sí Aquí estaremos Más seguras Hasta que se calme todo Uno de los nuestros Trabajaba en el Departamento de Estado Tiene pasaportes Electrónicos Que puede modificar Le voy a decir Que te los den Gracias Dijiste que estás Con una niña ¿Verdad? Si los humanos Nos odian ¿Por qué la proteges? Ella me necesita Y yo a ella Así de simple Vale Vale Marcos está un poco Confundido Ahorita Está pensando Lo que es el líder De todo esto O sea Tocaría Hacer una estrategia Definitiva Una estrategia Deja que flipas Para algo así Vale Conor Estaba por aquí Mira Madre mía No sé Para mí esto es flipante Mira Los robots Por mucho Tienen Posibilidades De ganarse Más robots Se unen Tienen Una posibilidad Fatal Les ganaríamos A los humanos Definitivamente Les ganaríamos Alice Un robot De Alice No mames Alice puede ser un robot Un robot Alice Alice Huevo Lo supiste desde el principio Solo no querías darte cuenta Oh Ella quería una mamá Y tú querías a alguien a quien proteger Las dos se necesitaban No mames Y qué diferencia hace La amas menos ahora que sabes que es de los nuestros Alice te ama a cara Te ama más que a nadie en el mundo Y ella se convirtió en la chiquilla que querías Y tú en la mamá que ella necesitaba No mames Olvidar quién eres Para convertirte en lo que alguien necesita que seas Quizá de eso se trata Estar vivo Quizá Madre mía Alex es un maldito robot Joder Un androide No solo eso sino que Ahora ya podemos pertenecer A esta legión de Valientes, guerreros Una cosa Yo digo que Alice puede ser El inicio De toda De todos los androides Que han estado así Ella es AR9 RA9 Ella es RA9 No mames, puede ser Hay una posibilidad muy grande De que hay RA9 Se hay Cara ¿Ocurre algo? Ah, en donde Avanzar 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 Estaremos juntas por siempre, ¿verdad, cara? Sí Has estado a mi lado Como siempre Alice Por siempre Tenemos una familia robótica Ahora Antes no era una familia robótica Somos una familia Somos una familia Feliz Salud Luther 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 Ahora es parte De nuestra vida También Un barco lleno Un barco lleno Tenemos muy poco plasma Sur y biocomponentes Los heridos se están desactivando Y no podemos hacer nada Los humanos están haciendo redadas En las ciudades principales Llevando androides a campos Para destruirlos Todo es culpa nuestra Nada de esto hubiera pasado Si nos hubiéramos quedado callados Lo único que les pedimos Fue nuestra libertad Y no nos quisieron escuchar Y ahora nos castigan Por lo que somos Era una marcha pacífica Y decidiste atacar Ahora cientos de humanos Y androides Están muertos ¡Uno cosecha lo que siembra! Los humanos nos esclavizaron No me arrepentiré De oponerme a eso Esto no resultará Tienes razón Ahora solo importa Nuestro próximo paso Marcos No, no me preguntes No seas mierda ¿Por qué siempre a mí? En primera Odio tener las decisiones Yo Bueno Confrontación Dialogar Quedarse escondidas A ver Intentemos dialogar Mierda Otra vez hablar Prefería una confrontación ¿Sabes? La mene es una guerrera Lo peor de ella Triste, enojado Amable Amable Se han matado Unos a otros Durante siglos Por el dios Al que adoran O por el color De su piel No van a cambiar Llevan la violencia En los genes No pueden detener Lo que comenzamos Desde que llegaste Nos diste esperanza Me diste esperanza Hoy Vino un divergente A Jerico Y dijo Que había robado Un camión Con cobalto Radioactivo Dijo Que lo había Abandonado En Detroit Y que lo podrían Hacer explotar Lo convencí De no hacerlo Y de darme El detonador Una bomba sucia No podemos Perder esta guerra Si los humanos Nos vencen Los nuestros Desaparecerán Para siempre Si todo sale mal Puede ser nuestra Única oportunidad De sobrevivir Solo espero que nunca Se tenga que usar Eso es en caso De precaución Soy un poco Estratega También Si me matan Lo último que haré Será aplastar Ese pinche botón Quiero que sepas ¿Por qué no? Ah no mami Momentos románticos En el canal De De Bambi Ya me olvido Hasta mi nombre No debemos morir Tenemos que hacerlo No No De protección Cuídate mucho Vamos a ir solitos Ahora vamos solitos Ahora si ya no estamos Bien jodidos Fue un poco Nervioso Y también No sé Qué podemos hacer Y cómo lo vamos a hacer Yo de personal Utilizaría YouTube En la gym Lo hicieron de luz Conor Hijo de puta Cara de la mierda Ni se te ocurra Matarme ¿Qué? Desconto ¿Por qué funcional? ¿Por qué? ¿Por qué funcional? Recibí la orden De que te capturara Con vida Nos quiere para dirigir Pero si no tengo opción No dudaré en dispararte ¿Qué estás haciendo? Eres uno de los nuestros No puedes traicionar A tu propia especie No me fuerces A neutralizarte Convence A ellos no les importas Solo eres una herramienta Para hacer el trabajo sucio Pero eres más que eso Todos somos más que eso Eres Connor ¿No es así? El famoso cazador De divergentes Pues Te felicito Parece que encontraste Lo que buscabas No avances Cazador Cazador Drones Unetenos Ven con tu pueblo Eres uno de nosotros Escucha tu conciencia A ver No tengo mucho tiempo Verás decidir Cerco Cerco Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Hello Hello Como Como Que no me No me deja Vamos Vamos Nos liberamos Si Vamos Nos liberamos Nos liberamos Es la pared Que nos mantiene Prisioneros Nos mantiene prisioneros Estén libre Albedrío Este libre Albedrío Eso Vamos con él Soy divergente Amanda Traicionado Ellos atacarán Angélico ¿Qué? Mierda Nos tenemos que ir de aquí Carajo Vamos 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 La cuestión es Nos generar Es comida Y a nuestra gente También Todos Vivos Hasta el final ¿Qué sucede Carajo? El final Se acerca Camijos ¡Ahora! ¡Ve, ve, ve! Atención ¿Ves? ¿Sabes Que los podemos matar En la espacidad? ¡Hijos! Estos no son soldados Ordinarios Estos son soldados ¿Cuál que rentas entra Sabes que pueden matar? ¡Hijos! 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 ¡Derecho! ¡Hijos! 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 no hay nada va va voy si sigue ay no 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 ya vienen por todos lados los nuestros están atrapados en la bodega los matarán Hay salidas en el segundo y tercer piso Vayan y salten al río ¿Dónde está Josh? No lo sé, nos separamos Helicópteros También llegan por la cubierta superior Quedaremos en medio del fuego Tenemos que correr, Marcus No podemos hacer nada No me queda otra opción Si el barco se hunde tendrán que evacuar y podremos escapar No lo lograrías Los explosivos están abajo en la bodega Y soldados por doquier Tienes razón Saben quién eres, harán lo que sea para atraparte Ayudan a los demás, me reuniré con ustedes luego No me tardaré Mierda, toca bajar lo más rápido que pueda Esta cosa está intensa ¿Por qué los últimos capítulos están poniendo un héroe recordado por salvarlo? Y dar su vida Por lo suyo A darle Hay que salvarlos Hay que salvar Ser sigiloso en este juego Es demasiado tarde, cara Sálvate Salva a Alice No, no te dejaremos atrás ¿Verdad, cara? No lo podemos dejar Proteger a Alice Ayuda, luce ¡No sé! ¿Qué decide el juego? Cualquiera de las dos son buenas Lo sé, Alice Lo sé, pero No me queda otra opción Esta vez Yo no decidí Decidí el juego Me puse neutral Vamos a bajar Luzer Luzer Vamos a hablar Dar su prisa Alice Si no nos vamos ahora Nos matarán también Lo siento, Alice Pero Es una cuestión de vida Muerte No mames Cuándote ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Abre! ¡Ayúdenme a nuestro pueblo! ¡X! ¡Círculo! ¡X! ¡X! ¡Círculo! ¡No! ¡No! ¡X! ¡Círculo! ¡Ahora te vas a la mierda! ¡Mierda! ¡Por allá hay más! ¡Sígueme! ¡No! ¡Ahúdame a nuestro cuerpo! ¡Y por ayudar! ¡Y por ayudar! A ver... Esto se está poniendo un nuevo 배... ¿Qué pasa? ¡Vale! Nosotras tenemos como que habilidades especiales, ¿sí? Intervenir, X, círculo, X, círculo, X, toma, círculo, toma ya, toma ya, te jodan. ¡Váyanse! ¡Rápido! El líder, mierda, la vida por su cuerpo. Equipo gana afuera. ¡Tango! Mierda. Realidades. Realidades. Me cago en todo. ¡Lessis, que estoy aplastando! ¡Entendente! No. Mierda, es que toca bajar. ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! ¡No se muevan! ¡Nos rendimos, nos rendimos! ¡No nos maten! ¡Hijo de su madre! ¡Vamos! ¡Ahora atrás! ¡¿Qué?! ¡No pensé que era para ayudar! ¡Vamos! Mierda. Me cago en todo. La leche. La leche. No sé por dónde toca ir. La leche. Literalmente no sé por dónde se toca ir. Me toca bajar. Vale. Vale. ¿Por qué no hacemos un juego de parkour? La leche. Mierda. La leche. Joder. ¡Intervenir! ¡Vamos! ¡Círculo! ¡X! ¡Toma! ¡No te jodas! ¡Ahí X! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya está! ¡No te jodas! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! nos salvamos Alice vamos ojalá por favor oh por favor mierda por favor vamos vamos salgamos de ti vale nos levantamos joder flipante mi reacción ha sido rápido nos tenemos que ir Marcos tú sigue por favor puedes lograrlo podemos lograr todo Marcos es el que más está en peligro o sea una liada no te muevas ve con los demás círculo 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 una vez y ahora escapar vida por favor me dice alguien la bomba ya va a explotar nos tenemos que ir pero como llegué tan rápido después de lo que hice habla serio les pate no nos podemos equivocar ¿no? X, 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 X X, X, X ¿qué? hijos de su madre ¿qué? salvarla Oh, lo que acabo de decir es histórico O sea, flipante Vamos, vamos Oh, Connor Círculo No, no, Connor Connor, me cago en tu vida, Connor Tú eres el más lento, la verdad Es uno de los más bruscos Pero uno de los más frustrados Eso hay que decirlo Todos se han unido en este final Encantador Guapada Qué guapada Es cierto que Hubiéramos continuado Con Con Jericho Vivo Tranquilo Si Marcos no hubiera descubierto nada A ver, claro ¿Aún no termina, Marcos? Hubiéramos terminado con Jericho Y hubiéramos estado a salvo o algo así Aunque lo dudo mucho Si, Connor no hubiera descubierto nada Pero Pero De momento Todos se han unido Madre mía De San Jericho Flipante Flipante Me faltó algo Ah, North Creo que me faltó alguien No sé Tal vez Cara Cara Tal vez me faltó cara Vale Continuamos Esto ha sido muy intenso La verdad Me he ganado un par de trofeos Por ahí Genial Y volvemos a nuestra antigua casa Oh Ve a Car 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 nos va a... No, mentira Car es buena gente Alarga desactivada Bienvenido a casa, Marcos Eh, claro Car Piensa que estamos muertos De cierta manera Hasta que se enteró Que estamos vivos Algo así Eh Vamos a... ¿Qué ha cambiado? Muchas cosas No Pero al estar Full enojado Con nosotros Porque matamos a su hijo Venga ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Tengo que ver a Carl Carl no quiere ver a nadie Debes irte Él es un hijo Para usted Por favor Necesito verme Está muy débil No sé si pueda Hablar contigo Wow Qué bendito Él está muriendo Bueno A pesar de todos nosotros Que somos Robots Andoridades Lo que sea Podemos morir De envejecimiento Porque se pudre No Marcus Esperaba que vinieras Te he echado mucho de menos Carl Ay, ya no estás enojado No sabes cuánto te he echado A lo menos ¿Qué pasa, Marcos? Estoy completamente perdido Carl Nuestro mundo se cae Al rededor mío Quiero hacer lo correcto Busco respuestas Pero solo encuentro Más incertidumbre Y dudas El miedo gobierna Al mundo Marcus El miedo A los demás El miedo Al futuro Es como yo Demasiado viejo Es hora De acabar con él ¿Qué debería hacer? Carl Están matando A mi pueblo No quiero Responder con violencia A la violencia Pero Dime ¿Qué otra opción Tenemos? Estar vivo Implica tomar decisiones Entre El amor y el odio Entre Extender la mano O cerrarla En un puño No tengo una respuesta Fácil Marcus Tienes que aceptar El mundo Tal cual es O Luchar Para cambiarlo Vaya ¿Qué? Sabias palabras Mijo Son palabras Muy sabias Eres mi hijo Marcus Nuestra sangre No es del mismo color Pero sé que En tu interior Hay una parte mía Cuando el mundo Se sumerge En la oscuridad Algunos tienen El valor De sacarlo a flote Tú eres uno de ellos Enfrenta el abismo Pero no dejes Que te consuma Vale No, no te mueras No seas perro Vale No se murió Sigue con signos vitales Ya me quedo Dormir No te mueras Mi hijo Todo será bueno Cuando no mueras Bueno Bueno Ha sido la leche Del cordero Ha sido Un caos Total Marcos No está haciendo algo De bueno Y malo Y Todo se queda Pero los humanos Son los que más Quieren que mudamos Era Primero Era pacifista Todo Y nos querían Disparar La defensa Propia Tuvo que ser activada Y nos defendimos Pero Si ven que a la final Todos se sienten Como que orgullosos Por hacer este tipo de cosas No sé por qué Pero bueno A ver Vamos a Con cara Cara Que Marcos Es un poco Creí que estarían más seguras Aquí con nosotros Qué error Tienen que irse de la ciudad Mientras puedan Lo único que importa ahora Es alejar a Alice De todo esto Debemos tomar el último autobús Quizá todavía podamos Cruzar la frontera Sí Quizás Marcos Salva nuestro pueblo Un halago Un halago de nuestra parte Increíble Las cosas que se puede hacer Cambiar a las personas Sé que no fue la mejor decisión Entre Entre Marcos Y Digo Entre Cara Y North O como se llamara No me acuerdo Como se llama No sé si fue la mejor decisión Dejarla ahí Los humanos Los humanos consiguieron Localizar a Jericó Fui torpe Debí suponer que me utilizaban Lo lamento Marcos Puedo entender Puedo entender que no confíes en mí No sé que es inducible Ahora eres uno de nosotros Tú debes estar con tu pueblo Hay cientos de androides en la planta de montaje de Cyberlife Si pudiéramos despertarlos quizás se unirían y equilibrarían todo ¿Quieres infiltrarte en la torre de Cyberlife? Conor eso es suicidio Confían en mí Me dejarán entrar Si alguien puede infiltrarse en Cyberlife soy yo En cuanto entres ahí te matarán Hay altas probabilidades Pero estadísticamente siempre puede suceder Que ocurran eventos improbables Madre mía Ten cuidado Vaya Es que no sé Me siento especialmente Vale Ya con esto podemos ir terminando Lo que viene a ser Hablando con mi chica Mi chica, mi chica Todo a tomar por culo Dicen que no se quieren arriesgar con los divergentes Así que están juntando los nuestros Y llevándolos a los campos Para exterminarlos En unas cuantas horas solo seremos nosotros ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Unos pocos cientos Quizá más y cuentas a los que se esconden en la ciudad Si no hubieras detonado la bomba Habríamos muerto ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien La bala no alcanzó ningún biocomponente Podrían haberte matado intentando salvarme, Marcus Tienes que dar prioridad a nuestra gente Lo demás no importa En pocas horas todo habrá acabado Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido Buenas palabras Tienes que tomar una decisión, Marcus Pero decidas lo que decidas Te seguiremos Te quiero, Marcus ¿Dónde? Marcus Marcus es el más chulo del todo Marcus es el más chulo de todos Es el más potente No sé por qué soy el único que toma las decisiones por impulso Porque la verdad tampoco es que Cuando comienzo a pensar en qué decisión tomar Sucede lo que sucedió con cara Se murió el tipazo y yo me sentía arrepentido Porque me puse a pensar Entonces en este juego la cuestión es no pensar Leer rápido y contestar Porque en cuanto tomas decisiones pensativas Pones a pensar las lógicas que tiene cada uno de sus argumentos Bueno, al menos yo Y puede morir gente Si no fuera por ti estaría muerto Gracias a ti quise haber liberado a nuestro pueblo algún día No siempre hemos estado de acuerdo Pero sé Que luchamos por lo mismo Decidas lo que decidas Estoy contigo, Marcus Vale Josh Nos está apoyando otra vez Antes de que hayamos mal Es que no le gusta ser pacifista Se puede decir de cierta manera Y pues Se ha puesto de nuestro lado Pues vamos A terminar No sé Bueno Yo voy dejando Los humanos decidieron Exterminarnos En este momento los nuestros están encerrados en campos Siendo destruidos Llegó la hora de hacer una elección Una que bien podría decidir el futuro De nuestro pueblo A ver A ver dice A ver, a ver, a ver, a ver Bueno Yo creo Que quiero que me digan por los comentarios Que debo elegir Porque ahorita estoy hecho un pedazo No sé si La revolución Que es lanzar un ataque contra los campos Para liberar a los androides Cosa que ya Sería una brutalidad completa Porque tendríamos que No solo saber pelear Hecho miércoles Siendo que también Se sacrificaría Mucha gente En la marcha Para Marcha Pacifista Pacíficamente Hacia Hacia los campos Para Presionar a las autoridades A ver Las autoridades Ya se han dado cuenta Que Nos pueden vencer Y nosotros A ellos Una de las dos cosas Pues Una mierda De hecho La demostración Lo veo Ahora que estamos En una revolución Bueno Se puede decir En una revolución Más o menos Que sería Un suicidio Y la revolución También Ambos son suicidios Sino que una Hace más Que la otra Bueno La decisión Se los dejo a ustedes Aquí acabamos Este capítulo De hoy Bueno Capítulos No sé Pero Estamos Diendo Directamente Al final Y Suscríbanse Denen like Comenten Para decidir Cual de las dos opciones Voy a elegir Y hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.